Hola Patronartistas, bienvenidas y bienvenidos a Patronarte, mi canal de YouTube. Mi nombre es Marilud y quiero un poco presentaros qué vais a encontraros en este canal. Bueno, en este canal vais a encontrar toda clase de contenido relativo a tejido, a tejido en crochet, a tejido en dos agujas, a tejido en crochet tunecino, es uno de los canales del mundo hispanohablante con más contenido en crochet tunecino. Vais a encontrar tutoriales de puntos, de prendas completas, vais a encontrar trucos, muchos trucos y consejitos, consejitos sobre pues cómo hacer uniones, cómo hacer esas cositas que a veces se nos atraviesan un poquito. Hay tutoriales para principiantes, tutoriales más avanzados, o sea, lo vais a encontrar de todo, todo lo relacionado con nuestras amigas de aquí las lanas. Y ya que os he presentado el canal que lleva ya unos cuantos años en funcionamiento y hay más de 500 vídeos en él, quiero aprovechar este vídeo que voy a dejar como presentación también para agradecer a esas personas que llevan años y años y años apoyándome, dejando comentarios casi en cada vídeo, por no decir que hay algunas personas que llevan más de 5 años dejando comentarios en cada uno de los vídeos, dos vídeos a la semana, me dejan sus comentarios en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, o sea, sois increíbles, me dais la vida. Entonces voy a dejar unos cuantos nombres que he sacado de las que más, más, más comentarios han hecho en la historia del canal, pero también les agradezco a esas personas que no van a aparecer en este listado que voy a hacer ahora, estos nombres que voy a decir ahora, pero que también estáis ahí desde hace mucho tiempo, tenía que cortar en algún sitio el listado, pero os agradezco mucho a cualquiera, cualquiera que le da me gusta, cualquiera que me deja cualquier tipo de comentario, os lo agradezco en el alma. Y ahora esos nombres, bueno, Pilar HR, ¿qué voy a decir de ti? Eres familia ya, eres mi familia virtual, igual que Aneris, lo mismo te digo, o sea, estáis ahí hace tanto tiempo que cuando no oigo de vosotras, que es muy raro, no oír significa que si comentáis a las seis de la tarde, me comentáis a las ocho del día siguiente y ya me preocupo porque os tengo mucho cariño. Lo mismo, Paqui, Paqui Rú, Dineis Ferreiro, es que no sé qué haría sin vosotras cuatro, sois lo principal de este canal. Patricia López, Vicen Martínez, Pati Diego, lo mismo, muchísimos años comentando y dejando un comentario cada día. Maricarmen Ríos, ¿cuántos proyectos hemos hecho ahí a medias, verdad? Pues bueno, te agradezco muchísimo también que estés siempre ahí para dejarme tus buenos deseos y tus comentarios. Margarita Camps, Visitación Rodríguez, casi siempre eres la primera visitación en dejar el comentario. Si no eres la primera, eres la segunda, siempre andas ahí, ahí. Increíble, eres increíble. Es que no tengo palabras para agradecer. Marta Madrid, Merche Aguado, Fina Solé, lo mismo. Habéis dejado miles de comentarios. María Novo, que a pesar de que no habla nuestro idioma, siempre me deja unas palabras, eres increíble también. Andri Vera, Gladys Cabrera y Gloria Torres, sois las que más comentarios habéis dejado en la historia de este canal de YouTube. Así que muchas, 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 muchas gracias. Y ahora ya me voy a despedir, que si no me decís que me enrollo mucho. Espero que os haya gustado este vídeo. Quienes seáis nuevos en el canal, dadle una oportunidad. Si queréis que cambie alguna cosa, me decís, aunque en todos estos años al final ya he visto más o menos lo que más os puede gustar a la mayoría, pero siempre estoy abierta a sugerencias de haz más tutoriales de este tipo y haremos una encuesta a ver qué es lo que dice el resto de personas que ven el canal. Y bueno, ya sí que sí, me despido. Espero que disfrutéis mucho de todo el contenido. Tengo muchas cosas en mente para seguir ampliando y haciendo más cositas en el canal, que espero que os gusten mucho. Y como siempre, no olvidéis lo más importante, que es el lema de este canal. Crea y disfruta. Nos vemos pronto.